Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y realmente hoy les traigo una cosa que es de locos como todo lo que estamos viendo que sucede en Argentina y es una noticia en la cual explican cómo hoy en día ganan más dinero alguien que no trabaja y recibe un plan que alguien que trabaja y con sus impuestos financia el plan de esos que no trabajan una cosa realmente ilógica fuera de este planeta y que ahora la vamos a estar viendo en detalle y que realmente da cuenta de qué es lo que sucede en Argentina y por qué está todo tan mal, es el país del revés, está todo dado vuelta incluso les voy a estar mostrando un video en el cual a un cubano le cuentan esto de lo que sucede en Argentina y se mata realmente de la risa porque no es para menos pero bueno, antes de empezar no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de crear la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video bueno, como les decía, vamos a estar viendo ahora a continuación las noticias en las cuales muestran estos gráficos todo muy muy bien explicado como para que no quede ninguna duda de que sucede esta irrealidad de que ganan más alguien que recibe el dinero del que trabaja que justamente ese que lo recibe no trabaja pero antes les quiero mostrar este video porque realmente es una cosa de locos y es lo que está saliendo del mundo vamos a ver ahora la reacción de un cubano que le contaron qué es lo que sucede en Argentina y es realmente el mundo del revés me llamo Gualfrido Veranes Portuondo soy cubano al 100% le estaba hablando a mis amigos argentinos en Cuba el que no trabaja le echan 4 años de prisión por una ley que se llama peligro ellos me están diciendo que en su país le pagan a los que no trabajan quiero que me lleven para Argentina, por favor Argentina es el mejor país del mundo aquí te echan 4 años y allá te pagan pero es que ni el cubano lo podía creer o sea, es una cosa de loco lo que sucede en Argentina el tipo este se mataba de la risa y tenía una realidad totalmente distinta a la que se vive en Argentina tampoco me parece bien que metan a alguien preso por no trabajar pero bueno, de ahí a saltar a lo que sucede en Argentina que lo vamos a ver ahora es un mundo distinto pero bueno, vamos directo a los bifes a lo importante a lo que nos convoca hoy y a lo que realmente nos va a generar cierta indignación esta noticia del día de hoy en diciembre los beneficiarios de planes sociales ganarán más que muchos trabajadores en blanco y acá pone 10 ejemplos esto es realmente la base del país y es la base del gran problema que se vive en Argentina que está todo mal se beneficia al que no hace nada y se castiga al que hace todo después vamos a estar analizando bien cuánto está ganando una familia con los planes del gobierno pero acá dice una familia con 3 hijos puede sumar más de 40 mil pesos de ingreso por lo menos en diciembre por todas las transferencias sociales que está haciendo el gobierno y dice es más que el salario promedio de la Argentina es que de hecho si ustedes han seguido todos los videos que vengo subiendo últimamente he mostrado como el salario promedio es eso 40 mil pesos pero de alguien que se rompe la espalda trabajando trabajando de sol a sol generalmente incluso está en un trabajo que es totalmente digno perfecto pero que lo matan que lo explotan que no la pasa bien y la otra persona va a pedir bueno, quiero mi plata dénmela porque no sé, ustedes me dijeron que daban ayuda social bueno, yo me la merezco y listo, se la lleva miren, vamos directo al gráfico para que se entienda esto para que entiendan que estamos viviendo un mundo inaudito que Argentina es el mundo del revés realmente dice empleos que pagan menos que los planes sociales no se olviden 40 mil pesos argentinos está el sueldo promedio y lo que gana una familia con ayudas sociales miren si uno es un ejecutivo de cuentas gana 35 mil pesos y antes de seguir analizando uno por uno piensen esto piensen esto de un segundo si ustedes que están viendo este video los que sean de Argentina o no, no importa pero estuvieran en Argentina y ganaran 35 mil pesos porque son un ejecutivo de cuenta no dirían no les parecería lógico capaz en su cabeza decir a ver yo me levanto todos los días pongamos el horario 7, 8 de la mañana tengo que trabajar 9, 10 horas tengo que tomarme un colectivo para no sé una hora de viaje para ir hasta el trabajo o una hora de vuelta estoy entre 9 11, 12 horas fuera de mi casa más o menos y hay otro tipo que va y dice hola si yo soy el que tiene el plan social y le depositan 5 mil pesos más no tiene lógica lo único que hace esto es incentivar que más gente desee no trabajar te diga para que voy a trabajar si total digo que no conseguí trabajo y me dan el plan social y después como se sustenta eso eso es lo que no tiene lógica pero bueno sigamos viendo trabajos acá tenemos otro trabajador agropecuario 36 mil pesos bueno mil pesitos más nada operario de producción imagínense es un trabajo genial como cualquier otro trabajo los trabajos no tienen una carga como a veces se le pone como para justificarlo bueno no es porque es indigno no no la dignidad justamente te la da trabajar al revés esa es la distorsión que hay de la realidad laboral en el país pero un operario de producción lo más probable es que sí sea un trabajo que requiera mucho su cuerpo que sea agotador que lo canse y gana casi 10 mil pesos menos que el que va y cobra el plan social miren sigamos con los sueldos asesor comercial 34 mil pesos ojo para los que sean otros países en general estos sueldos un poquito más para arriba un poquito más para abajo pero en promedio lo que estamos viendo hasta ahora son más o menos 200 dólares o sea vas a ganar 200 dólares por ir como decía al principio ir a trabajar 9 de 10 horas levantarte una hora antes de la mañana para llegar bien al trabajo otra hora después de vuelta se te va más de medio día para ganar 200 dólares dos paredes zapatillas y encima a ver que otra gente recibe eso gratis sin hacer nada es indigrante por lo menos miren vendedor de salón que debe ser bastante estresante estar vendiendo todo el día capaz de estar parado analista programador un sueldo que seguramente lo que figura acá repito estamos hablando de más o menos todos estos unos 200 dólares en cualquier país del primer mundo va a ganar bastante más que eso capaz estamos hablando de un sueldo de 3.000 4.000 dólares para un analista programador junior o sea alguien que recién empieza estaría ganando capaz unas 10, 15 o 20 veces más que en Argentina que aunque sea así se justificaría todo ese sacrificio que hace pero acá encima de que esa persona gana casi 8.000 pesos menos ya hablamos del caso del analista programador habiendo capaz dedicado años de su vida que hay que estudiar que hay que dedicarle capaz tuvo que pagar una carrera universitaria generalmente son carreras que en universidades privadas suelen ser mejores y entonces después de encontrarse con esta situación de que alguien se mató estudiando dedicándole haciendo sacrificios no viéndose con amigos no viéndose con su novia su novio y otra persona está cobrando lo mismo por hacer nada y es indignante miren después empleado administrativo que eso me atrevería a decir que la mayoría de la población lo debe ser es como un título o sea prácticamente cualquier actividad que alguien tenga que hacer una empresa va a ser un empleado administrativo empleado de contaduría o sea 35.000 pesos bien empleado de depósito 28.000 también ahí sale un dibujito me imagino obviamente el tipo de trabajo que puedo hacer generalmente poniendo la espalda que después terminan con no sé dolores de rodillas de codos lo que sea tortícoli cualquier cosa o sea entendamos que esa persona está bien está haciendo su trabajo y no es que se tenga que quejar lo que genera esta comparación y que dan ganas de quejarse es justamente que otra persona gane lo mismo incluso un poquito más o en este caso 12.000 pesos más casi un 50% más por hacer nada hotelería y gastronomía 23.000 o sea el más bajo de todos seguro lo que me están viendo fueron a un restaurante y habrán visto lo que es es un trabajo que es complejo hay que estar parado muchas horas capaz alguien te atiende bien te responde bien a todo bien pero otra persona te puede hablar mal te puede faltar el respeto suele pasar me ha pasado estando en algún restaurante y ver cómo le hablen mal a una persona que está atendiendo lo vemos en un hotel y esto es totalmente distinto a lo que vive la otra persona que está tranquila en su casa cobrando el plan y que puede vivir como si nada miren lo que dice además en esta nota y los 10 rubros más buscados en boomerang que es una página justamente para encontrar trabajo 8 están por debajo del umbral de 40.000 mensuales estamos hablando de que están abajo de los 270 dólares capaz lo que es la mitad de un sueldo mínimo de un país limítrofe no estoy hablando de Irma Europa estoy hablando de acá de Latinoamérica y ojo ojo acá me olvidé algo muy muy importante que lo tendría que haber dicho al principio pero bueno todos estos sueldos que les estaba hablando incluso cuando hablábamos de 200 dólares o menos son brutos o sea lo que le queda en mano a esa persona hay que restarle un 17% es una locura cada vez le queda menos a esa persona obviamente el que recibe el plan ahí hablo sin saber pero me imagino que no le cobrarán nada porque ya está le estás dando un plan que le vas a sacar impuestos de eso para colmo hay mucha gente que aunque sea como para verle el lado positivo dentro de la negatividad que genera esto cobraba un pequeño aguinaldo a fin de año que este año por toda la crisis que se ha generado encima se lo van a dar en cuotas o sea que va a ser menor ni hablar de que los sueldos están destruidos absolutamente por la inflación y que no paran de subir por contrapartida los precios los precios de los servicios se vienen tarifazos de todos los flancos es realmente indignante y miren por si les queda alguna duda referente a lo de los planes sociales vamos a ver una nota que justamente habló de eso el día de hoy y dice en promedio los beneficiarios de planes sociales colgarán 40.000 pesos en diciembre lo que les decía antes o sea esto corrobora que ganan mucho más que esos otros trabajos que estuvimos viendo y acá es donde surge esa gran pregunta que les hacía al principio y que lo he hecho en otros videos ¿cómo se va a seguir manteniendo el estado fallido de Argentina en el cual la gente que aporta cada vez es menos gana menos tienen menos ganas de trabajar y cada vez les sacan más porque aumentan los impuestos y por otro lado esa gente alimenta porque gracias a sus impuestos salen para todos los planes sociales me incluyo dentro de lo que a mí me sacan también estoy apoyando y seguramente ustedes los que sean de Argentina también con sus trabajos están apoyando todo eso y esas personas cada vez son más cada vez crecen más cada vez están dando más planes hemos visto ahora en plena cuarentena cuando estábamos en el peor punto que hasta había carteles en los cuales el gobierno salía van a gloriarse de que habían entregado más planes y que habían dado más plata cuando en realidad básicamente lo que decía ese cartel es aumentamos los pobres crecieron exponencialmente los pobres mírenlos acá están estos son los pobres a los cuales estamos ayudando también hay que ayudarlos de alguna manera a los pobres pero no multiplicarlos ese es el problema de raíz y si desincentivamos a que la gente quiera trabajar desincentivamos a que quieran levantarse todos los días porque ven que el de al lado sin hacer nada está cobrando ¿quién va a mantener eso? ¿quién va a mantener toda esta maquinaria alefantiásica que significa el gobierno de argentina? y cada vez como decía hay menos gente que gana dinero y que obviamente financia esto miren lo que dice en esta misma nota que habla de los sueldos de la ayuda social de la gente que está cobrando esto y dice la situación social sufrió un deterioro dramático este año de pandemia hubo fuerte caída del empleo formal pero además miles de personas dejaron de percibir ingresos por la cuarentena recién ahora la economía se va normalizando pero el daño es inmenso totalmente de acuerdo o sea lo que ya se gestó lo que ya se armó en Argentina es terrible por más de que ahora se busque una forma de mejorarlo que de todas maneras no veo que lo estén haciendo al contrario creo que cada vez se están peorando más el daño ya está hecho el daño es terrible y el daño es irreversible a esta altura y cada vez se sigue dañando más repito hay cada vez más gente que no quiere trabajar o no puede o que ha perdido su trabajo directamente y que ahora tiene que pasar al lado de los que deben ser mantenidos con esta ayuda social ¿y de dónde va a salir ese dinero? el dinero no sale de los árboles no hay forma o sea si esa gente cada vez es menos no sé exactamente cómo van a solucionar el problema pero bueno realmente se viene algo complicado pero bueno me gustaría saber también su opinión los que sean de Argentina que me digan qué es lo que piensan de esta situación si están de acuerdo a favor o no con lo que decía obviamente de todas estas ayudas si ustedes creen que este claramente no es el camino o que otros caminos se podría seguir y los que sean de otros países también me gustaría saber si está sucediendo algo similar algo que sea comparable parecido a la Argentina para tener también una noción de lo que pasa en el resto de los países y bueno si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribir acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Mate con Mote hasta la próxima chau